Música 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 Crees que yo te miro No sé cómo explicar Que yo quiero ser tu amante Y darte felicidad Música Quiero tenerte a mi lado Darte todo mi amor Para que sepas lo que yo siento Tengo de mi corazón Música 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 Son tus miradas Ves que no perdí No sé cómo explicar Deja que no quiero ser tu amante Y darte felicidad Y ganas de amor No te hacen sentir algo Con lo que quiero En tu sueño En tu boca de loca pasión Te esperas Te adoro Cuánto te bello pasar Y es que estoy desesperando Cada día no hace más Son tus miradas Y es que estoy desesperado 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 Y es que te desesperado Mira Y es que estoy desesperado Tanto en el cielo Por otro día en la luna Seguro que es por todo mi querer Y me deseo que no puede ser Sobre el ritmo que con tu hija te voy a aprender A querer ver Como yo la quiero Que me quieras Como yo la quiero Te extrañará Como yo la quiero Sin condiciones Como yo la quiero En la evolución En la evolución